Con alrededor de mil actividades, en las que se presentaron 3.500 artistas y una afluencia aproximada de 380 mil personas, finalizó la edición número 44 del Festival Internacional Cervantina. Del 2 al 23 de octubre, Guanajuato Capital estuvo llena de música, teatro, danza, artes plásticas, literatura y otras expresiones artísticas. Aparte de todo el enfoque económico, cultural y la oportunidad que nos dan a la gente de que vivimos aquí, de vivir y ver unas culturas diferentes de todo el mundo y sobre todo disfrutar el arte. Uno aprende y ve cosas nuevas y diferentes, aprende de otras culturas de otros estados y de otros países en su caso, entonces para mí es muy grato conocer, por ejemplo en este año cómo es la cultura de España, cómo es la de Jalisco. No tenemos en los Estados Unidos un festival a celebrar una escritora como Shakespeare o algo así y yo creo que la escritura significa mucho para la cultura de cada país. Finalmente la agrupación estadounidense At The House fue la encargada de clausurar el festival a través de un espectáculo lleno de color y música, así como baile e intervención pictórica que el público disfrutó en tiempo real. Creaciones que iban desde Frank Sinatra, Marilyn Monroe, John Lennon y Elvis Presley animaron a los asistentes en esta presentación final, mediante la conjunción de la pintura con la sonoridad. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez y edición de Rosaura Torres, enviados Notimex.